hoy les traigo duches o la duquesa bueno vamos a abrir este nuevo tren de duches o la duquesa en español vamos a ponerlo en una pista trae un baloncito esto a ver como se vea bueno vamos a verlo vamos a separar primero los palones vamos a empezar con duches tiene como color cremita este entre amarillo y café tiene el número 2020 creo que es la representación del año en que estamos donde se realizó estos remaches están resaltados se sienten bien su plaquita de duches no hay mucho que decir de este ya ven que últimamente la compañía los hace un poquito simples que nada más tenga las cuatro ruedas operacionales esta nada más está moldeada no gira y esta es duches tiene una coronita ahí dibujada ahí se fue para arriba bueno vamos a ver el wagoncito el tender en mi parecer como que no se parece al que se ve en el video se mira un poco diferente de aquí no para nada se suponía se suponía que tendría que parecer como el wagon de Spencer pero no bueno esta es la parte de atrás supuestamente esta es una puerta pero lo hicieron diferente vamos a ver este este wagoncito esta muy muy chiquito comparandolo con los otros que acaban de salir lo hicieron muy chiquito comparando con Annie Clarabel este wagon esta muy corto como ven esto esto de aquí parece no no es sticker pensé que era sticker es este está impreso esto está liso no no tiene relieve no está realizado 2017 dice también este no está nada mal pero en fin vamos a conectarlo y lo vamos a calar en la pista a ver como se ve bueno ahora vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Y así es como se ven Döches en acción. comenten, denle like suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para cuando aparezcan nuevos videos se les aparezca la notificación díganme que les parece como ven saludos a todos mis amigos de latinoamérica niños y niñas nos vemos la próxima gracias, bye gracias